Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a todas las personas que nos están sintonizando en esta presentación del sindicato independiente de trabajadoras y trabajadores de la investigación de CONACYT, del Sintracátedras de CONACYT. Y pues bueno, en esta ocasión tenemos el gusto de tener a la doctora Carla Oyuki Juárez Moreno, para que nos va a traer la plática ¿Nano qué? ¿Nanotoxicología? ¿Y por qué el tamaño sí importa? Bien, les platico un poquito antes de la doctora Carla, ella es bióloga, ella es medalla Gavino Barrea de la UNAM, ella hizo su maestría y doctorado en biotecnología y fue becaria del DAAD de Alemania, el Fulbright García Robles de COMEXUS. Ella es cátedra CONACYT desde el 2014 en el departamento de bionanotecnología del Centro de Nanosciencias y Nanotecnología del UNAM, es nivel 2 del SNI, tiene 40 publicaciones, formó a 10 alumnos de posgrado y 8 de licenciatura. Ella es miembro del Sistema Nacional de Evaluación Toxicológica de Nanomateriales y del Calibaja Center for Resilience Materials and Systems. Recibió junto con el doctor Rafael Vázquez Duhalt en el docente de la innovación de bionano por el investigador. Estudia la nanotoxicología y las respuestas celulares de los materiales. Bien interesante tu carrera, Carla, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, hola, muchas gracias. Pues muy bien, muy contenta de estar aquí con todos ustedes y agradeciendo pues la invitación pues al tema, muchas gracias. Bueno, no, pues bienvenida y bueno, voy a compartir tu presentación y pues el público va a ser tuyo, ¿vale? Gracias. Bueno, pues muchas gracias primero que nada a todos los organizadores de mis compañeros, mis colegas de todos los cátedras CONACYT y sobre todo pues al gran equipo de Somos Cátedras que ha hecho una labor muy intensa de divulgación y difusión del trabajo que hacemos todos los investigadores e investigadoras de cátedras CONACYT. La verdad es que estoy muy orgullosa de pertenecer a este programa y de hacer y contribuir con un poquito a la ciencia en México, ciencia con aplicaciones y con importancia y pertinencia social. El día de hoy les voy a platicar acerca, un poco acerca de lo que hago, es una plática de divulgación y se titula justo Nanoqué o de por qué el tamaño sí importa. Y bueno, primero que nada, pues viene esa pregunta, ¿no? Hemos escuchado que si realmente el tamaño importa o si realmente no importa, ¿no? En realidad, pues existen varios dichos, ¿no? Dicen que el perfume bueno viene en un envase pequeño o que lo de lo bueno poco, pero también justo existe otro refano, ¿no? Que dice que el veneno, así como el perfume, también vienen en un frasco pequeño. Y en realidad esto lo puse porque justamente vamos a tratar un tema súper controversial de vanguardia también y muy importante actualmente, que son las nanociencias y la nanotecnología. Y bueno, la palabra nano en realidad es un prefijo que se utiliza como una escala de medición. En realidad nano es un, justamente es una escala de medición que es la mil millonésima parte de un metro. Pero si nosotros quisiéramos verlo, en realidad si nosotros tomamos un milímetro, que es este ancho, y lo dividimos en un millón de veces, pues una parte de esos es un nanómetro. Entonces, pues como pueden ustedes ver, esto no se puede ver a simple vista. Y se requirió de la invención y de la construcción de tecnología súper avanzada, sobre todo de microscopios con gran potencia. Uno de ellos que fue inventado por allá del año ochenta y tantos, que fue el microscopio de tunelaje, ¿no? Que fue el primer, uno de los primeros microscopios que ya podía tener la capacidad de ver estos arreglos atómicos, ¿no? Y justamente empezar a trabajar con, a descubrir que había más allá de la escala de los micrómetros y justamente cae la escala de los nanómetros. Pero esto sigue siendo medio confuso para la gente que no trabaja en el área científica, ¿no? A mí la verdad me cuesta mucho trabajo pensar que si tomo uno de mi, de mi, de mi, uno de mis cabellos y lo parto verticalmente en un millón de veces, pues eso es un nanómetro. No me lo puedo imaginar, pero sé que es muy difícil verlo, ¿no? Pero aquí yo quisiera introducirles también que la primera vez que yo también o escuché de nanotecnología, y muchos de mis amigos escucharon de nanotecnología, fue justamente en el cine, ¿no? Y pues qué mejor que en una película así que súper futurista, ¿no? Este, pues los Avengers. ¿Quién no lo ha visto? Y si no lo ha visto, pues es un spoiler, y entonces pues se los voy a poner tantito. ¿Y el otro sujeto? No lo sé, tuvimos una cosa. No hay tiempo para cosas. La cosa está allá. ¿Vas? Oye, me estás avergonzando frente a los magos. No lamento, no sé si no puedo, él no quiere, o no sé qué. Retírate. Cuídamelo, por fin. Gracias, yo lo findo. ¡Qué mal! Tony, ¿y eso te van de vino? ¿Nanotecnología? ¿Te gusta? Bueno, pues entonces, pues sí, justamente empezamos a escuchar de la nanotecnología en estas películas desde hace muchísimos años con los Avengers, pero también aquí viene otra alerta de spoiler. Si no han visto esta película y también no han visto la de Spider-Man, pues tápense sus oídos, bájenle al volumen, porque justamente en esta película la última del 007 trabajaron con nanobots, ¿no? Y esos nanobots que van a entrar al cuerpo y van a modificar todo nuestro ADN. Y también en la última película de Spider-Man, el doctor Octopus es controlado por Spider-Man a través de nanotecnología, utilizando el traje que justamente le heredó Tony Stark, ¿no? Entonces, en realidad, esta apreciación primaria que tenemos de la nanotecnología viene la pregunta de si es buena o no. En lo personal yo pienso que sí, porque también la gente, la sociedad y los jóvenes empiezan a tener ese acercamiento temprano con algo novedoso. Pero, por ejemplo, muchas de estas cosas, en realidad, aunque son buenas para la divulgación, en realidad no tienen mucho sustento científico. Exceptando un poco, quizá, el traje de Iron Man con el autoensamblaje y cómo funcionan los nanomateriales para autoensamblarse, quizá podría tener un poco de razón. Pero esto es algo que a mí particularmente me gusta, que la nanotecnología ya se maneje de forma, digamos, un poco más diversa. Sin embargo, esa es la función de nosotros como científicos. Aquellos que trabajamos en el campo, pues tenemos que hacer este tipo de charlas para aclarar que, pues, aunque esto es ciencia ficción, pues hay cosas mucho más relevantes de los nanomateriales y de la nanotecnología. Y justamente es que, bueno, ¿qué es un nanomaterial y qué es la nanotecnología? Y es un poco lo que vamos a ver aquí. Los nanomateriales, ahorita les explico qué son y eso, pero primero quiero ver qué cosas son. Los nanomateriales pueden tener diferentes orígenes. Y se llaman nanomateriales porque son muy, muy, muy pequeñitos. Y escaen en esta escala nanométrica, ¿no? En sí, nosotros dividimos un milímetro en un millón de veces, pues un nanomaterial sería tan, tan, tan pequeñito que no podemos observarlo a simple vista. Necesitamos microscopios de muy alta resolución. Y los nanomateriales existen en la Tierra y pueden ser sintetizados en un laboratorio, fabricados por una industria también. Hay nanomateriales de forma natural, que vamos a ver algunos ejemplos súper padres. Estos, como su nombre lo indica, se encuentran en la naturaleza desde hace muchísimos, muchísimos años, inclusive mucho más años antes de que se inventaran todas estas tecnologías para poder estudiarlos. Ejemplos de ellos, pues son virus, como ya lo hemos estudiado y escuchado en esta pandemia. Algunas cenizas volcánicas y, por supuesto, algo súper importante que es el ADN, que todas las células lo tienen. Y los materiales incidentales, que son aquellos que se producen por la actividad industrial del hombre y que, por lo general, son contaminantes. Todos estos, no importando su origen, van a interaccionar, pues, con el medio ambiente, ¿no? Y van también a sufrir cambios y modificaciones que al final pueden repercutir no solo en el medio ambiente, sino en nuestra salud y hacer este círculo, pues, vicioso, ¿no? Entonces, por eso es muy importante saber qué son los nanomateriales y cómo podemos estudiarlos y sacar el mejor provecho de ello. Bueno, les quiero compartir aquí, entonces, que a mí me interesan muchísimo los nanomateriales. Estos son nanomateriales naturales, se encuentran en la naturaleza. Por ejemplo, en las alas de las libélulas se encuentran estos nanopilares, que son estructuras nanométricas que se encuentran en las alas de las libélulas y que sirven para atrapar todas las bacterias que se pueden depositar sobre ellas y matarlas. Es un mecanismo súper interesante que básicamente es como una cama de clavos, que las libélulas tienen de forma natural. Otro ejemplo, pues, son estas nanostructuras que tienen los geckos y que les permiten adherirse a superficies y escalar. Un poco también así como lo vimos en Misión Imposible 4 con Tom Cruise cuando escala este rascacielos, ¿no? Y otro ejemplo es cómo las mariposas tienen nanostructuras como estas que les estoy mostrando aquí en sus alas y cómo estas nanostructuras pueden cambiar la forma en cómo la luz se absorbe y se refracta y cómo pueden camuflajearse. Miren, esta mariposa es la misma, solo que en ciertas condiciones puede ser translúcida y verse como un cristal. Y, por ejemplo, esta otra mariposa, dependiendo del ambiente en el que esté, puede cambiar de color entre azul y amarillo. Súper interesante. Y todo es hecho a base de nanomateriales, obviamente biológicos. Otro ejemplo es las flores. Por ejemplo, en la flor de loto, esta que está aquí, muy, muy bonita, existen plantas que son súper hidrofóbicas. ¿Esto qué quiere decir? Que son tan, que tienen recubiertas que el agua no puede permear, pero también no pueden permear algunas bacterias. Es como un sistema de protección y están hechos a base de nanomateriales como estos de aquí. O sea, son nanoestructuras que van a tener estas formas como de bastones y entonces el agua, el polvo y todo puede resbalarse literalmente por esta superficie y hacerlas más resistentes. Esto está, es padrísimo. No solo se encuentra en las hojas de la flor de loto, sino en algunas rosas o inclusive en plantas que se pueden comer, como el arroz. Pero entonces, ¿por qué se usan los nanomateriales? Bueno, los nanomateriales son muy pequeñitos, ¿verdad? Entonces, el arreglo atómico que los nanomateriales tienen es tan especial que fíjense que, por ejemplo, el oro y la plata, cuando están en este estado, que es el estado macrométrico, que nosotros podemos verlo con nuestros ojos, no tienen, o bueno, tienen ciertas propiedades físicas y químicas. Pero resulta que cuando estos elementos se estructuran en un tamaño nanométrico, así los átomos del oro se arreglan en el tamaño nanométrico, tienen propiedades físicas, químicas y también biológicas espectaculares, únicas, que en el tamaño grande no lo tienen. Por ejemplo, el oro o la plata son, bueno, en este caso la plata, en el tamaño nanométrico, es un reconocido antibacteriano. Pero, por ejemplo, en un anillo de plata como este que traigo, pues no hace nada. Es simplemente la escala en la que los átomos están arreglados. Y esto es sumamente interesante. Y justamente por eso, han habido muchísimas aplicaciones, no solo en la industria de la construcción y electrónica, también en el deporte, en la medicina, en la energía y el medio ambiente, y por supuesto, en la industria automovilística. Entonces, ya hay nanomateriales aplicados en muchísimos productos comerciales, justamente por estas ventajas. Entonces, ¿por qué el tamaño se importa? Bueno, pues porque les estoy explicando que los nanomateriales tienen propiedades físicas y químicas precisamente porque tienen un tamaño muy, muy, muy pequeño, que raya entre 1 a 100 nanómetros, o sea, una millonésima parte de un milímetro. Entonces, si los nanomateriales son tan pequeñitos y tienen estas propiedades físicas y químicas, cuando empiezan a crecer y a desaparecer ese tamaño nanométrico y se empiezan a juntar y a formar estructuras mucho más grandes, se dice que se empiezan a aglomerar o agregar. Entonces, pierden esas propiedades únicas y extremadamente fascinantes. Entonces, el tamaño sí importa porque esas propiedades extraordinarias están asociadas única y exclusivamente al tamaño nanométrico. Por eso, el tamaño sí importa en los nanomateriales. Los nanomateriales sintéticos son justamente manipulados, estudiados, diseñados y generados por la nanotecnología. Y les puse estas fotografías de microscopía electrónica, de transmisión, perdón, para que ustedes vean lo hermosos que pueden llegar a ser los nanomateriales. Pueden adquirir formas de cubos, algunas formas como de hojuelas, otras formas de, imagínense estas formas tan bonitas que pueden llegar a tener como de flores, de estrellas, de rosetas. Hay cantidad infinita de formas de nanomateriales y son extremadamente bonitos. Pero no solamente son bonitos, también son muy útiles. Y justamente por eso es que se sintetizan. Y de forma muy reciente, esos nanomateriales también han servido y han impactado la sociedad. Hemos escuchado que tanto la vacuna de Pfizer como la de Moderna están hechas de nanotecnología. Utilizaron estructuras biológicas como los lípidos que se encuentran en la capa más externa de todas nuestras células. Pero lo que hicieron fue arreglarla en un tamaño nanométrico muy, muy, muy pequeñito para poder generar una vacuna que fuera mucho más estable, que se pudiera administrar y fuera más efectiva. Y eso abre la ventaja y la posibilidad de generar nuevos medicamentos basados en nanotecnología. Lo cual es sumamente importante porque justamente es la nueva generación que se requiere para afrontar problemas epidemiológicos como los que estamos viviendo. El uso de los nanomateriales es cada vez más común y seguramente nunca te has preguntado si en tu casa, ahí frente a ti, tienes nanomateriales. Pero yo te voy a decir algo. Si estás viendo esto en una computadora o en un celular, allí hay nanomateriales y hay nanopartículas luminiscentes. Entonces, los nanomateriales están presentes en la ropa, en los cosméticos, en muchísimos alimentos, en la electrónica, por supuesto, en la industria de la construcción y también en los plásticos y en muchísimos envases. Por eso es tan importante estudiarlos. Y la ciencia que lo hace es la nanotoxicología. Y eso es justamente a lo que yo me dedico. Aunque suena medio raro y suena medio peligroso, ya les voy a explicar qué es lo que hace la nanotoxicología. Los nanomateriales incidentales, la tercera forma de nanomaterial que existe en el mundo, son precisamente nanomateriales que se forman de manera accidental. No es intencionada su síntesis, pero se da por el producto de la actividad industrial del hombre. Por ejemplo, por la combustión de la gasolina o de muchísimas industrias también, se generan estas nanopartículas de metales pesados que van a estar en el aire y pueden ser contaminantes y son contaminantes del aire. Algunos productos, por ejemplo, estos vendajes y esta ropa que tienen justamente nanopartículas también pueden ser liberadas. Y miren aquí, por ejemplo, en la lavandería. La ropa, esta muda rápida y esta ropa sintética con polímeros sintéticos está generando una gran contaminación de nanoplásticos y no es justamente porque aventemos, bueno, eso sí, pero hay plástico en el mar asociado a el lavado de la ropa, de ropa sintética, por ejemplo, ¿no? Y evidentemente la minería también causa un efecto pues negativo dentro de esto, ¿no? Entonces estos nanomateriales son incidentales y son en su mayoría contaminantes. Y, pero, ¿qué les, qué les, qué pensarían ustedes si en la vida diaria nosotros sabemos que hay nanomateriales que están presentes en las cremas y en los cosméticos? Por ejemplo, también en los bloqueadores solares hay nanopartículas. ¿De qué tipo, de qué tamaño? No se sabe. Se sabe que son mayoritariamente de óxido de zinc, de dióxido de titanio porque son los componentes principales y porque son encargados de proteger de los rayos UV, pero el tamaño de estos, de estas nanopartículas no se conoce. En algunos, por ejemplo, desinfectantes también existen nanopartículas y, bueno, ya hemos visto que en ropa, en cubrebocas y en otras muchas aplicaciones, ¿no? Pero ustedes, ¿qué pensarían si, bueno, en estos productos se agregan los nanomateriales de forma, pues, voluntaria, ¿no? Pero, ¿qué, qué me dirían si yo les presento esto y les digo que aquí también hay nanomateriales? En las bebidas energéticas, en las bebidas azucaradas, en la sal, en el café soluble, la crema, la leche y las fórmulas lácteas, a veces el azúcar glas, algunas harinas. En estos alimentos no se agregan nanomateriales, pero el producto de su fabricación puede producir nanomateriales o los nanomateriales incidentales pueden llegar a ser contaminantes de estos productos comerciales, como la sal, por ejemplo, que puede contener una gran cantidad de nanoplásticos. Es por eso que es tan importante estudiar los nanomateriales, porque hay nanomateriales que son sintetizados por nosotros, otros que se encuentran en la naturaleza y otros que van a estar asociados a la contaminación. Y por eso es tan importante estudiarlo, justamente por ese ciclo, en donde hay diversos nanomateriales, pueden estar en productos comerciales, pueden ser sintetizados por nosotros, pero todos vamos a estar expuestos a ellos. Y evidentemente el ambiente también. Y hay una conexión o una interconexión entre el ambiente y nuestro beneficio, no solo del hombre, sino de todos los organismos que vivimos en el planeta. Por eso es tan importante estudiarlos. Y entonces esto es lo que hace la nanotoxicología, ¿no? Y cuando yo expliqué esto a un grupo de niños me dijeron que yo era como un detective privado de los nanomateriales, ¿no? Pero yo la verdad me siento así, ¿no? Como si es ahí como una investigadora privada que voy a descubrir cuáles son los efectos de los nanomateriales, ¿no? Y entonces aquí este muerto, en lugar de ser un muerto, es una célula que está en un cultivo celular y que se murió. Y yo voy a tratar de descubrir y de buscar las pistas para encontrar cuál es la razón de por qué se haya muerto esa célula cuando la expongo en un nanomaterial, ¿no? Yo así me siento, la verdad. Pero este, mi novio dice que en realidad es esto, ¿no? Que yo me veo así media peligrosa cuando estoy chiquita y que así son los nanomateriales también, ¿no? Entonces, este, bueno, los nanomateriales son, son duales, ¿no? Y esa es la situación en la que tenemos que ver. Esto es lo que siempre me preguntan cuando yo digo que trabajo con nanotecnología y con nanomateriales. ¿Son peligrosos? ¿Son tóxicos? ¿Sí me van a matar? ¿Sí está la 5G? ¿Van a ver nanobots? Y entonces yo hago asunción a esto que dijo Paracelso, el padre justamente de la toxicología. Nada es veneno y todo es veneno. La diferencia está en la dosis, ¿no? Que se tradujo a la dosis hacia el veneno. Todo depende de qué tipo de nanomaterial, qué dosis, etcétera. Y eso es justamente lo que hace la nanotoxicología. Pero además de esto, le tenemos que agregar otro factor importante aquí, que es el tamaño. Porque aquí el tamaño se importa, acuérdense. Entonces, lo que nosotros estamos estudiando en la nanotoxicología es todas esas nanopartículas que pueden ser incidentales, naturales o sintéticas, cómo interaccionan con los diferentes factores abióticos, es decir, el aire, el sol, la temperatura, la radiación, etcétera. Y los factores bióticos, como por ejemplo, la interacción con los microorganismos, las plantas, etcétera. Y cómo esos nanomateriales también pueden afectar al hombre. ¿Y por qué bueno al hombre? Pues porque, por desgracia, pues todo gira alrededor del hombre y de la salud del humano, ¿no? Yo soy bióloga y entonces estoy muy, esta visión antropocéntrica no va conmigo, pero sí va con muchos de las, pues de las necesidades de salud mundial, ¿no? Pero los nanomateriales se utilizan en muchas más cosas que la salud humana y también hay salud animal y también vegetal, por supuesto. Y estos estudios se hacen en cómo impactan los nanomateriales en diferentes tejidos, órganos, pero también nos vamos a profundidad, a las células que componen a todos estos órganos o tejidos. Y cómo los nanomateriales pueden ingresar a estas células, modificarlas para bien o también para mal. Y eso es básicamente lo que hacemos nosotros. Entonces, la nanotoxicología se encarga justamente de evaluar muchísimos nanomateriales, exponerlos, o sea, es decir, poner a diferentes modelos biológicos, que así se les conoce, es decir, células, plantas, animales de experimentación, que ya se conoce muy bien cómo van a responder, y se exponen a diferentes cantidades, concentraciones, dosis de nanomateriales. Y se evalúa si se mueren o no, pero más allá de eso, muchísimo más allá de si se mueren o no, porque evidentemente si se mueren, pues es súper tóxico. Pero si no se mueren, tenemos que entender que a veces este refrán de lo que no te mata te hace más fuerte, en biología puede pasar, pero no necesariamente literalmente. Puede ser que si no te mata, haya cambios en la función celular que eventualmente te lleven a la muerte, o puede haber cambios en la función celular que sean muy benéficos y favorables, y que en realidad te hagan más fuerte, ¿no? Y entonces nosotros, el interés y lo que a mí me mueve y me motiva muchísimo es encontrar mecanismos de acción. ¿Cómo un nanomaterial puede modificar la respuesta que una célula da ante su ambiente? ¿Para qué? Pues para diseñar nanomateriales cada vez más inteligentes. ¿Qué quiere decir eso? Que tengan un objetivo muy concreto, que si yo quiero promover el desarrollo de un tejido, justamente se haga así y no ocasione o ocasione el menor daño posible. Entonces, esa es la importancia de la nanotoxicología y del trabajo que muchos de mis compañeros, pues en esta área hacemos, ¿no? Es evaluar el efecto de esos nanomateriales, diferentes nanomateriales, en varios modelos biológicos, para correlacionar las propiedades físicas, químicas de estos nanomateriales, es decir, ¿de qué están hechos? ¿Qué tamaño tienen? ¿Qué carga superficial tienen? ¿Cuál es la química que los compone? Y si todos estos parámetros se pueden relacionar con el efecto biológico. Ah, pues tengo un nanomaterial que es de este tamaño, de esta composición, tiene esta carga y puede ocasionar todo esto que favorezca el crecimiento de este tejido. Y justamente eso nos lleva a diseñar nanomateriales cada vez mejores, con menos efectos, digamos así, adversos, y también poder predecir antes de poder sintetizar un nanomaterial. Este es nuestro objetivo meta, predecir qué es lo que va a suceder. Y para eso estamos haciendo uso de las grandes herramientas de Big Data y de inteligencia artificial. Una forma importante en donde esto impacta es en la regulación, porque en México y en muchos países de Latinoamérica no hay una ley que regule la venta, comercialización, uso y ni siquiera el desecho de los nanomateriales. Y eso también es una parte importante de la nanotoxicología, incidir con todas estas evidencias científicas a cómo se puede regular mejor el uso y comercialización y desecho de los nanomateriales para evitar que tengan un impacto negativo en la sociedad. La forma, entonces, en como nosotros lo evaluamos, pues es en una célula, ¿no? Evaluamos y utilizamos muchísimas células, pero más allá de eso es porque las células, pues, están en una perfecta sincronía, ¿no? Se utiliza esta comunicación entre las células para, pues, el desarrollo celular, la respuesta inmune y también la regulación de, pues, que todo funcione correctamente. Y es por eso que las respuestas de las células a los nanomateriales son tan importantes, porque recuerden que no importando qué tipo de órgano sea, siempre va a estar constituido por un conjunto de células. Entonces, por eso yo me dedico a estudiar qué es lo que hacen los nanomateriales en las células para después escalar de modelo hacia los tejidos y posteriormente, pues, a un individuo. Entonces, pues, si yo pudiera definir qué es lo que hago en mi trabajo y por qué es tan importante el tamaño en los nanomateriales y por qué es importante la nanotoxicología, es porque los nanomateriales se están utilizando muchísimo en productos comerciales. Inclusive cosas que ni siquiera estamos conscientes de que tienen nanomateriales, ya los contienen. Los consumimos, los comemos y, pues, esta producción debería estar regulada y nosotros como consumidores deberíamos saber que estamos consumiendo nanomateriales, no porque sean malos, sino porque tenemos ese derecho a saberlo y también a saber qué es lo que, si en efecto tienen algún efecto contradictorio o no. Y también para utilizarlos, desecharlos de la menor forma posible en que impacten en el medio ambiente, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de nanotoxicología, la gente inmediatamente piensa que todo es tóxico, ¿no? Que un nanomaterial es malo. Y no, eso es, depende. Depende de la concentración que estás utilizando, de la dosis, si estamos aplicándolo en un animal, del tipo de nanomaterial, porque hay una gran infinidad de nanomateriales que a veces solamente el tamaño hace que sean más o menos tóxicos. ¿De cómo y en qué individuo, organismo, célula lo evaluamos? No es lo mismo probarlo en una bacteria que en una planta o en un animal. Del tiempo de exposición, no es, hay exposiciones y hay efectos que se llaman agudos, que son las respuestas que se dan a las 24 horas, pero también hay efectos prolongados. Y justamente los nanomateriales, como son tan novedosos, se sabe muy poco de cuáles son sus efectos a largo plazo. Hasta ahorita, existen mayores ventajas y beneficios del uso de los nanomateriales. Se ha visto que son buenos antibióticos, que también atacan hongos, virus, que sirven para que crezcan células y reemplazar tejidos, que también sirven para hacer vacunas, que son buenos recubrimientos de pinturas, que evitan que son duros, que son superconductores, y tienen muchísimas propiedades benéficas. Pero todavía nos hacen falta muchos estudios a largo plazo, que abarquen generaciones de usuarios que estén en contacto con los nanomateriales y que veamos cuál es verdaderamente su efecto. Y eso solamente va a ser posible desarrollando este tipo de investigaciones con productos comerciales que tengan nanomateriales, pero que sepamos que los tienen. Entonces, la vía de administración también es muy importante. No es lo mismo si el nanomaterial es ingerido, si es respirado, si es untado. No es igual. Entonces, también depende, ¿no? Y entonces, justamente cuando yo platico esto con gente que conozco, pues siempre piensan que los nanomateriales son malos, ¿no? Y son tóxicos y nos van a controlar, ¿no? Y entonces, no. Los nanomateriales no son tóxicos. Y se tenía que decir y se dijo. Entonces, bueno, yo quiero finalmente, pues, ponerles como ejemplos a los chicos que han pasado, algunos de los chicos que han pasado por el laboratorio y cuyos trabajos nos inspiran a poder estudiar los nanomateriales y las ventajas y también las contradicciones de poder utilizarlos también en ciertas concentraciones, ¿no? Por ejemplo, Arely, todos ellos ya están titulados. Y Arely estudió materiales que servían para la ingeniería de tejidos, para crecer células. Y la idea de Arely fue utilizar un material que era un polímero que era hidrofóbico y que estaba impregnado, que tenía como si fueran chispitas así sobre una dona de chocolate, nanopartículas de un componente del hueso. Y utilizar estos nanomateriales para el crecimiento de células del tejido óseo. Lo importante y lo impresionante que encontró Arely es que estas chispitas, así aventarlas sobre el nanomaterial, sí tenían un efecto. Y no solo eso, sino que también la forma en cómo estaban distribuidas y otro tipo de propiedades eran súper importantes para el crecimiento, pero exacerbado de células del tejido óseo. Eso fue muy bonito. Y Emanuel también trabajó con nosotros utilizando nanohidroxapatita dopada con tierras raras, con lantánidos, para ver estas florescencias y para utilizar estos nanomateriales para el reemplazo de tejido óseo también. Y Emanuel también vio cómo las células responden de forma diferente a un mismo nanomaterial. No es lo mismo una célula de piel y una célula de hueso ante un nanomaterial responden totalmente diferentes. Y eso fue algo que nos da luz sobre todo para entender que las células son distintas. Jesús también se interesó por, aquí fue una exposición, fíjense, esto fue como tratar de mimetizar qué es lo que está pasando cuando nosotros estamos expuestos a nanopartículas de óxido de zinc y saber si nuestro sistema antioxidante, que es el que regula la producción de los radicales libres en el cuerpo, cómo se altera. Y uno de los, que podríamos decir, de los resultados de Jesús, que es un consejo muy vivencial, es que las células responden a las 24 horas y si no responden a esa hora, después de dos días se van a morir ante la presencia de un nanomaterial. Entonces, la idea del trabajo de Jesús fue, y que yo se lo dije, fue es que la decisión que tomes hoy afecta tu futuro. Y eso justamente es lo que hacen las células. Melisa también hizo un estudio muy bonito acerca de células del sistema inmune innato, que son los macrófagos, y cómo los macrófagos responden ante una exposición constante, pero muy, 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 muy pequeñita, hacia un nanomaterial. Es decir, todos los días, durante siete días, le estuvimos dando a los macrófagos nanopartículas de óxidos metálicos. Y la idea era ver cómo responde el sistema inmune ante esto. Y pues la idea de la tesis de Melisa fue justamente que el sistema inmune, las células no se mueren, pero sí se alteran. Y tratan de contrarrestar esto. Y llega un punto en donde es como una decisión súper importante de sigo viviendo o me muero. Y eso es un poco lo que podría pasar con un nanomaterial, sobre todo en exposiciones prolongadas. Y, bueno, los chicos que actualmente están en el laboratorio trabajando, pues tienen que ver todos sus proyectos justamente con la aplicación de nanopartículas que están en productos comerciales. Por ejemplo, Salma está estudiando la toxicidad de nanopartículas de óxido de zinc y de nanoplásticos en células del colon para la absorción. Will también está estudiando cómo los nanocubos de oro están afectando a macrófagos y también a células del hueso. Daniela está estudiando cómo nanopartículas con resveratrol, que es la sustancia activa de, bueno, una de las sustancias más importantes del vino, afecta a los adipocitos. O sea, si podemos tomar vino para inflacar, ¿no? Y Gloria está trabajando con un tema súper bonito que me encanta, que es cómo las nanopartículas de óxido de zinc que están en alimentos pueden modificar la función del intestino. Entonces, estamos tratando como de responder a qué es lo que está pasando en un escenario real cuando consumimos productos que podrían tener nanomateriales. Y eso la verdad es que a mí me apasiona mucho porque, pues acuérdense que yo me siento detective, ¿no? Bueno, pues para finalizar la plática, yo para aquellos que no sepan dónde está el Centro de Nanociencias, que es donde yo trabajo, pues estamos en Ensenada, en Baja California, al norte del país. Es una ciudad hermosísima porque está justo frente al Océano Pacífico. Y esta fotografía está tomada desde nuestro laboratorio. Entonces, la verdad es que es sumamente bonito, pues, tener estas vistas todos los días. Y, bueno, dicen que en los plátanos y en las sonrisas el tamaño se importa. Y yo quiero que después de esta plática ustedes sepan que también el tamaño importa en los nanomateriales. El trabajo en equipo siempre es mejor. Y tengo que ser agradecida con, primero que nada, con el Departamento de Bionanotecnología, que es mi casa y me siento súper orgullosa de estar ahí trabajando, con mi jefe, el doctor Rafael Vázquez Duhalc, que es el impulsor de un sistema nacional de evaluación toxicológica de nanomateriales. Y que ha sido un promotor muy grande de evaluar justamente el efecto de los nanomateriales, sus aplicaciones, en la importancia de la regulación en México. Por supuesto, pues, a la UNAM, que es donde yo trabajo y además es mi alma mater. Y, bueno, pues, también al proyecto de cátedras con ACID, el cual soy parte, y me siento muy orgullosa de serlo. Y, bueno, a los chicos del Nanotox Lab, que, por supuesto, sin ellos el laboratorio no sería lo mismo. Su trabajo, el que presento aquí. Y, la verdad, pues, me da muchísimo gusto, mucha emoción, porque luego me echan porras y me ven. Pero, bueno, está Salma, Eli, Will, Dani y Gloria. Y, bueno, finalmente yo los invito a que nos sigan en redes sociales. Tenemos Instagram, Facebook, TikTok y Twitter con Nanotox Lab. En realidad, la idea de Nanotox Lab surge porque ustedes, los chicos, vean que detrás de esa bata blanca hay personas. Sabemos personas apasionadas de la ciencia, como tú, como yo, y que nos encanta nuestro trabajo. Y que, además, pues, yo le meto un montón de amor a esa cuenta para motivar a los chicos a que si les interesa una carrera en el área STEM, a que les interesa una carrera en el área de las nanociencias aplicadas a la biología, pues, se den una vuelta por ahí. Hay siempre consejos. A veces trato temas de nanotoxicología, consejos del posgrado. Me aguanto la pena y hago videos para explicarles cosas. Y, este, pues, es muy importante para mí que ustedes, este, pues, lo tengan ahí en cuenta. Muchas gracias a todos, este, muchísimas gracias a mis compañeros del Sintracatedras y, pues, somos cátedras, ¿no? Muchas gracias, Carla. Muy, muy bonita tu plática, muy interesante. Y, pues, pues, eso, ¿no? La maravilla de los nanomateriales que no solo están, pues, en la naturaleza. De hecho, hemos hecho uso de ellos hasta para mejorar los procesos, ¿no? Yo, yo, por ejemplo, trabajo en catálisis y justamente son nanomateriales, ¿no? Sí, 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 es. Ahí son muy importantes, ¿no? O sea, es donde se utilizan muchísimo. Claro, claro. Tenemos unas preguntas y, bueno, antes de entrar a las preguntas, queremos agradecer a Ciencias TV por ayudarnos con esta retransmisión y, pues, el apoyo que le ha dado a Somos Cátedras. Bien, tenemos una pregunta de Ángel Andrea Camargo Sanabria. Dice, felicidades, Carla. Felicitaciones, Carla. En este momento, como consumidor, ¿cómo podemos identificar o reconocer que algo que comemos o nos aplicamos tiene nanomateriales? Con esta información, ¿podemos decidir, como consumidores, sobre la compra de uno de los productos? O me parece entender que todavía no se puede. Sí, este, hay varios, bueno, hay una regulación, una norma oficial mexicana que regula el etiquetado de los productos comerciales. Sin embargo, para el etiquetado de productos de base nanotecnológica no es una obligación del fabricante reportarlo, por lo que muchos productos no dicen que contienen nanomateriales. ¿Por qué no lo dicen? Pues puede ser por muchísimas, pues, cuestiones inclusive, pues, éticas, pero yo creo que más bien es que tampoco están interesados en caracterizarlas, porque involucra mucho dinero. Entonces, hay productos que sí dicen nanotecnología, pero, bueno, también, por ejemplo, yo me he encontrado zarapes que dicen nanotecnología, y pues, obviamente, eso no tiene, ¿no? O un micrófono que es nano, ¿no? Este, pero, pero muy pocos. En México es muy poco. Entonces, no sabemos. Ese es el punto, ¿no? No sabemos qué hay, y no es que sean peligrosos. Lo que sucede es que, como no sabemos qué tipo de nanomaterial, sobre todo no es, por ejemplo, sabemos que todos, todos, todos los bloqueadores solares deberán tener nanopartículas de óxidos metálicos como dióxido de titanio y óxido de zinc. Pero lo importante no es si están o no estas nanopartículas, sino de qué tamaño, porque el tamaño importa, y porque el tamaño sí puede ser tóxico, ¿no? Entonces, eso, ahorita no se puede, no hay. Claro, claro. Mira, tenemos otra pregunta. Muchas gracias. Y tenemos otra pregunta. Gracias, Andrea. De Gaby Pimienta. Muy interesante, Clara, tu presentación. Gracias, Carla. Una pregunta. ¿Los nanomateriales se pueden fijar en el tejido humano y causar alguna enfermedad o problema orgánico? Si es así, ¿cómo podemos cuidar nuestra interacción con el medio y no exponernos a ello? Sí, los nanomateriales, bueno, no todos, pero sí se ha visto que muchos nanomateriales se acumulan en diferentes órganos. Lo que sucede es que, digamos que para que nosotros estemos expuestos a una gran cantidad de nanomateriales, en realidad es muy, la exposición es muy baja, ¿no? Y la exposición mayoritaria es, y justamente fíjense, ¿no? En la pandemia, en esto, la vía, la vía aérea es la que no podemos controlar. Porque todos respiramos y por ahí pueden ir nanopartículas. Entonces, cuando nos exponemos a esto de forma voluntaria, pues es muy raro, ¿no? O sea, porque nadie se deja inyectar nanomateriales, ¿no? A menos de que sea una nanovacuna, ¿no? Pero en el caso de la ingesta sí se ha visto que se bioacumulan, por ejemplo, en el colon, ¿no? En el intestino. Y en algunos organismos se ha visto que los nanoplásticos sí se están acumulando, inclusive en las células de reproducción, cosa que pues es preocupante, ¿no? Entonces, se necesitan muchos más estudios de largo plazo, porque la verdad es que estamos expuestos a pequeñas concentraciones de nanomateriales de forma como intermitente, ¿no? Porque, por ejemplo, quienes usan bloqueador solar, yo uso bloqueador solar todos los días, ¿no? Y entonces, pues todos los días va una pequeña cantidad allí, pero el efecto todavía no lo sabemos. Eso está bien interesante, lo de a largo plazo. Tenemos otra pregunta de Ángel Andrea. Dice, Carla, hay tal diversidad de nanomateriales en el mundo como mostraste en tu charla. ¿Cómo decidiste qué estudiar y cómo organizar tu plan de investigación? Bueno, yo los nanomateriales que estoy más interesada en evaluar son aquellos que se encuentran en los productos comerciales, ¿no? O sea, por ejemplo, óxidos metálicos sin cobre, titanio, y nanomateriales que se utilicen, por ejemplo, que se utilicen en el área biomédica, ¿no? Entonces, por ejemplo, nanopartículas de cobre o de plata. Entonces, a mí los nanomateriales que me interesa evaluar en la nanotoxicología son aquellos con los que sí tenemos interacción, ¿no? Y los decido así. Por ejemplo, busco nanomateriales que ya sé que ya están en un producto comercial y que los vende alguien y que no tengo que preocuparme de sintetizarlos. Y también, pues, los colegas con los que trabajo, hay muchos colegas que sintetizan nanomateriales para aplicaciones biomédicas. Y, bueno, yo les ayudo a hacer las pruebas de evaluación nanotoxicológica. Y, pues, así organizo mi plan de investigación, ¿no? Mi prioridad es hacer, bueno, mi prioridad es conocer qué es lo que está pasando en la vida real, ¿no? Y entonces trato como de hacer en el laboratorio que estos modelos in vitro reflejen un poquito más lo que pasa en la vida diaria. Y por eso les doy a las células pequeñas cantidades todos los días, ¿no? Tratando como de simular, por ejemplo, yo que me pongo bloqueador todos los días, ¿no? Sí, a ver qué le va pasando, ¿no? Exacto. No, muy bien. Tenemos un comentario de, hablemos de biología molecular. Gracias por tu amena charla. ¿Tus estudiantes sintetizas obtienen los materiales que prueban en sus proyectos o tienen colaboraciones con otros académicos? Sí. Bueno, mis estudiantes, tengo estudiantes como Will y Daniela que ellos están en codirección y quien realmente les dirige la parte de síntesis es el otro asesor porque yo personalmente no sintetizo nanomateriales. Esa fue una convicción que yo me puse porque creo que ya hay muchos nanomateriales en el mundo, que hay mucha gente que sintetiza y que realmente falta mucha evaluación. Entonces, la gran mayoría de mis estudiantes no sintetizan nanomateriales. Nos asociamos con gente que es experta en esa síntesis, les pedimos el nanomaterial y ahí colaboramos. Entonces, eso está padre porque aparte, pues, te permite tener multidisciplinas. Muy bien. Tenemos la pregunta de Emilio Tejeda. Dice, felicidades por la charla tan interesante. ¿Qué nos puedes comentar sobre los estudios de bioseguridad de los nanomateriales empleados en las vacunas de COVID-19? Bueno, las vacunas de los nanomateriales, bueno, gracias a Emilio, que nos hizo esa pregunta y a todos los demás, pero luego no se me va el nombre. Este, la bioseguridad, la bioseguridad se refiere justamente a todos estos protocolos que se utilizan para garantizar el uso seguro, adecuado y menos tóxico de, pues, de algo, ¿no? En este caso de un nanomaterial. Y los nanomateriales que se están utilizando para las vacunas, como les dije de Pfizer o Moderna, son nanoliposomas. O sea, son como cápsulas de lípidos. Estos lípidos, grasas, están presentes en la membrana, en la, o sea, están presentes en todas las células. ¿Qué, en qué parte de la célula? En la parte más externa, que es la membrana plasmática, así se llama. Entonces, lo que, lo que hicieron fue tratar de decir, bueno, estas, estos lípidos forman una cápsula y esta cápsula es muy estable. Y son lípidos porque justamente al ser este, al tener este carácter que repele el agua, pueden hacer una, como una estructura hueca. Y en, y dentro de ella, empaquetar cosas. Y ese empaquetamiento, lo que hicieron fue utilizar un, un RNA mensajero, que es básicamente material genético, que va a únicamente producir, únicamente producir una sola proteína del virus, que es la proteína Spike, o la proteína de la, de la corona, de la espícula, que es contra la que van básicamente todas las vacunas. Se ha visto, o sea, en, en realidad, si tú observas eso, y uno ve los componentes, en realidad eso es, es algo muy, muy seguro. Pero lo que sucede es que, como todas las vacunas, todas, todas, desde la de tétanos hasta la de moquillo de mi perro, este, llevan otros, otras sustancias para activar y prender el sistema inmune. Y entonces esas sustancias, pues, son las que eventualmente pueden ocasionar algún tipo de respuesta inflamatoria o respuesta secundaria. Actualmente esas vacunas han, pues, están, o sea, constantemente evaluadas, ¿no? Y por eso es tan importante que nosotros como usuarios, bueno, quien se las haya puesto, reporte a las páginas los efectos que sienten, porque eso se llama fármaco vigilancia. O sea, la empresa registra, como ella sabe, cuáles son los efectos secundarios. Pues, porque la gente que ha sido beneficiada por ese, o bueno, ha sido hospedero de esa vacuna, pues, registra, a mí me dolió la cabeza, a mí me puso, ¿no? Cuando hacen estos estudios. Entonces, yo creo que, y bueno, las vacunas en la pandemia se aceptaron de emergencia, o sea, sin muchas pruebas. Pero estas vacunas de base nanotecnológica, la inventora de Moderna tenía muchísimos años trabajando. Es una investigadora afroamericana, joven, creo que tiene como 37 años. Pero toda su carrera ha estado investigando vacunas contra virus, contra coronavirus, utilizando esta tecnología. Entonces, cuando llegó este virus, fue muy, relativamente muy rápido, porque ya tenían toda la tecnología montada. Y las vacunas de RNA, o sea, las nano, las vacunas de nanotecnología, van a venir, pero súper fuertes para un montón de enfermedades. Y estoy hablando de, desde cáncer hasta VIH, ¿no? Entonces, está, es una cosa padrísima, a mí me emociona. Está bien padre esa tecnología, ¿no? Qué padre, además, desarrollar eso, para que tomen eso antivacunas, eso no, son seguras, son seguras y funcionan. Sí, ¿no? Y aparte son buenísimas, ¿no? O sea, es impresionante, la verdad. Sí, claro. ¿Sabes? Y eso no te lo cuentan ninguno antivacunas, ¿eh? O sea, eso nadie te va a decir, o sea, te van a poner algunos argumentos que son malas, o que el creador de la tecnología, porque vi eso hace poco, que el creador de la tecnología de las vacunas ARN ya es antivacunas, no sé qué, porque largo plazo no lo sabemos, pero es que es tecnología, no es como que la acabamos de inventar, o sea, o sea, si tenemos algún sustento, tenemos un buen marco teórico. Sí, no, y te digo, esta investigadora, yo la sigo en Instagram, luego les puedo decir, pero es muy talentosa y es súper joven, y es líder de aparte otros investigadores, que son inclusive más grandes que ella, pero justamente fue, o sea, fue el ver el problema y el decir cómo puedo resolverlo de una forma novedosa, ¿no? O sea, con otra visión, tratar de dejar a lado las vacunas. Ahora, estas nanovacunas tienen muchísimas ventajas porque son más duraderas, las puedes transportar, son mucho más efectivas y eficaces para aprender una respuesta inmune. Se pueden hacer contra varios antígenos, o sea, contra varias enfermedades, o sea, es una maravilla. Qué padre. Pónganme una, yo quisiera. Mira, tenemos un comentario internacional de Jesús Codina. Hola, Carla, muy clara y motivante tu charla. Soy de Chile y entendiendo que las normativas legales son diferentes, ¿sabes de alguna norma relacionada con la protección de personas laboral de, sobre la alta exposición? Sí, hola Jesús, pues muchas gracias que nos ves de Chile, este, yo tengo muchos amigos allá y me encanta el país. Este, sí, la, la, bueno, quienes están más regular, o tienen una mayor regulación laboral es España, de hecho ya sacó algunas normativas en este sentido. En el Chile no, la verdad no lo sé muy bien, pero en cuanto a cuestión de México, sí existen, o sea, en México existen dos, varios tipos de regulaciones. Una se llaman normas oficiales mexicanas, se abrevian N o M, y esas son voluntarias, digo, son obligatorias. Si la gente no las cumple, hay una, un castigo. Y hay las normas mexicanas, que son las NMX, esas son voluntarias. Entonces existe una, una normativa voluntaria de exposición laboral. Cuando hay, qué tipo de, qué se considera como exposición laboral a nanomateriales, y cómo se empieza, se empezaría a detectar y a medir la presencia de nanomateriales en México. Este, pero es un, es voluntaria, ¿no? Que, eso no significa que esté mal, significa que tiene que ser revisada para poderse, con el tiempo, aprobar y cambiar a ser obligatoria, ¿no? Pero ya existe, cosa que es súper buena, ¿no? Yo creo, dentro de los primeros que se tiene, que se piensa que se puede aprobar, es el etiquetado, lo cual estaría perfecto, porque ahí ya empiezas a regular. Y la otra que puede tener otro impacto es esa, la de exposición laboral. Ok, muy bien. Mira, tenemos aquí otra pregunta de Ángeles Dorantes. Buenas tardes, doctora Carla. ¿Por qué se estudian materiales a escala nano? ¿Se pueden estudiar en una escala aún más pequeña? Este, hola Ángeles. ¿Por qué se estudian materiales en escala nano? Pues porque tienen propiedades físicas, ¿no? Como expliqué, físicas y químicas que no tienen en la escala, o sea, les decimos de bulto. O sea, si tú ves el oro o la plata, así en un anillo, en una cuchara, esas, por ejemplo, no tienen fluorescencia. No se calientan, así, cuando les irradias luz. Pero cuando están en tamaño nanométrico, en un arreglo, los mismos átomos, los mismos elementos están arreglados de una forma nanométrica, pues tienen propiedades muy espectaculares. Sí, o sea, yo la verdad no soy bióloga, pero los físicos de seguro podrían responder si hay. Evidentemente, la escala nanométrica baja, ¿no? Y está ahora la escala subatómica y hay más escalas abajo. Pero no sé muy bien si allí haya propiedades distintas en los materiales, ¿no? O sea, en esa. Ahora es que más para abajo ya no he ido. Sí, allá la escala Armstrong, ¿no? Sí. Tenemos. Importante difusión de esta tecnología. Felicidades, Carla. Una pregunta. La semana pasada, frente a las costas de Perú, ocurrió un derrame de petróleo afectando a más de 180 kilómetros cuadrados de la playa y afectando también a los animales. ¿Qué tan viable consideras el empleo de nanorremediadores que ayuden a la absorción de los hidrocarburos en este caso particular? Hola, Renzo. Muchas gracias. Sí, bueno, los... Sí hay nanomateriales que se han utilizado para la remoción de contaminantes de agua. Se llaman sílicas mesoporosas y justamente tienen poros y pueden ahí permear y tienen esta capacidad de... Como si fuera un colador, ¿no? Y se pueden recuperar, se pueden volver a limpiar y reusar, ¿no? Pero la idea de esto es, imagínense en un derrame de petróleo que nosotros llegáramos con nanomateriales y tratáramos de hacer esa remoción. La pregunta ahí sería después cómo colectar esos nanomateriales de vuelta para que no fueran un contaminante, ¿no? Porque lo que vas a hacer es como atraparlos. Entonces, y además los nanomateriales, esta es una cosa importante que me liga un poco a lo que... Al miedo que hay a los nanomateriales. Los nanomateriales, así como son especiales, más bien porque son tan especiales, son muy delicados. Muy delicados, ¿no? Si los ves, se aglomeran, se aglomeran, se aglomeran, se closterizan. Sí, se closterizan. Entonces, ponerlos en el agua de mar donde hay tanta salinidad, hay moléculas, hay organismos, etcétera, lo más seguro es que pierdan el estado nanométrico y por lo tanto la capacidad. Entonces, ese tipo de cosas sí se han hecho mucho, pero con nanomateriales biológicos, ¿no? O sea, se trata de hacer nanobiorreactores utilizando enzimas, utilizando proteínas de, por ejemplo, microorganismos como bacterias o también hongos que se sabe que degradan petróleo, ¿no? Entonces, pues también, o hacer nanomateriales que contengan estas bacterias que se sabe que degradan hongos. Digo, que se sabe que degradan petróleo. Entonces, no tanto a través del nanomaterial, sino de cuestiones biológicas, ¿no? Pero sí, o sea, a eso va la situación, ¿no? A tener nanomateriales que podamos recuperar para poder limpiar el agua. Y lo que se ha hecho, se han utilizado filtros también, ¿no? O sea, se tiene el nanomaterial contenido en un filtro y pues se pasa por ahí el agua. Pero pues, bueno, derrames es muchísimo el volumen, ¿no? Claro, sí, sí. Bueno, tenemos nomás una última pregunta, Andrés Melo, que va de acuerdo con lo que habíamos comentado en las vacunas. Si son tan eficientes, ¿por qué se necesitan entonces cuatro dosis? Ajá. Deberíamos saber eso mejor. Ok, bueno, Andrés, este, yo tengo una parte muy, muy, o sea, ya por mi doctorado estudié inmunología, ¿no? Pero tengo una amiga muy buena que es inmunóloga y estudia vacunas, que se llama Vanessa. Y este, y la podemos invitar en cualquier momento para que te explique. Pero las vacunas, en realidad lo que sucede para los refuerzos es que el sistema inmunológico, o sea, el sistema inmunológico se dice que tiene memoria. ¿Qué significa eso? Nosotros tenemos células en nuestro cuerpo, en la sangre, y esas células se encargan de producir lo que se conoce como anticuerpos, ¿no? Esos anticuerpos son básicamente proteínas, son macromoléculas que se encargan de cuando, por ejemplo, hay un agente externo que nos puede ocasionar una enfermedad, estos anticuerpos literalmente es como si le cayeran todos en bolita y lo, así, todos juntos, le cayeran encima y lo que se hace, o sea, lo que se dice de eso es que lo rodean y lo neutralizan. Como cuando están en la lucha libre, ¿no? Y le caen al luchador entre todos y neutralizan, no dejan que tenga un efecto en la gente que nos va a causar la enfermedad. Esos anticuerpos nosotros los producimos, nacemos con una poquita cantidad que nosotros tenemos y nos la va heredando, ¿no? También nos la hereda nuestra mamá cuando nos da leche, pero también hacemos y nuestro sistema inmune es diverso. Entonces, también, ¿de qué depende nuestro sistema inmune? Pues de si tomamos o no tierra, ¿de qué tanto nos exponemos a cosas extrañas? Entonces, el sistema inmune se construye, no es un sistema estático, es un sistema que va madurando cuando tú te enfrentas a algo nuevo, el sistema inmune lo ve y si es extraño, lo reconoce, forma un anticuerpo que se llama IgM y ese anticuerpo lo ve, algo, la cosa está, lo rodea y dice, ok, tú eres extraño, ya te vi, ok. Y entonces, eso pasa durante los primeros 15 días, pero después, si el cuerpo no ve más a ese agente extraño, pues no hay necesidad de generar nuevos anticuerpos. Por ejemplo, vamos a ver en este caso, en el caso del virus, ¿no? Voy a hacer muy rápido, ya. Bueno, tenemos una infección del virus y mi cuerpo va a responder. Si nunca lo ha visto, va a tratar de hacer un anticuerpo, pero no es tan fácil, ¿de qué depende? Pues de mi estado de salud, de mi herencia, de si yo me expuse y comí tierras y fui un niño de burbuja, de muchísimas cosas, de si tengo una enfermedad crónica, no todo mundo hace anticuerpos de la misma forma. Si ya lo reconocí y lo pude ver, mi cuerpo va a decidir también si puede eliminarlo. ¿Y cómo lo va a lograr? Solamente podiéndolo rodear, ¿no? Y generando estos anticuerpos que se llaman IgM. Estos anticuerpos son la primera línea de defensa de los anticuerpos, pero son poco eficaces. Resulta que después se tiene que generar otro anticuerpo que se llama IgG. Y ese por lo general se da cuando hay otra exposición. Entonces, los refuerzos de las vacunas son para eso. Para primero exponer por primera vez al cuerpo ante ese agente externo que lo reconozca, forme una IgM, se le dé oportunidad también de formar una IgG y se quede allí. Y después de un tiempo, de un mes, de seis meses, de un año, se le vuelva a dar al cuerpo otro recuerdo, otro refuerzo de ahí te va otro, para que vuelvas a responder. Es como si a ti te enseñaran la foto de tu peor enemigo y dijeras, ¡Oh, ya lo vi! ¿No? ¡Ay, ya lo vi! Está así, ¿no? O sea, tiene lentes, ¿no? Es moreno. Pero, ¡ay, le viste los ojos! ¿Viste que tenía un lunar? ¿Viste que era... Ah, no, espérate, ¿no? Entonces, la segunda vez es, ahí va, mira. Y entonces, ya lo ves, ¿no? Es para reforzar el sistema inmune, para hacerlo más fuerte. Hay veces en que personas, ¿no? Que son muy buenas y que tienen unos anticuerpos buenísimos, pero eso depende de cada uno, ¿no? Y no tiene nada que ver de si a mí me hizo efecto la vacuna y a ti no. Eso no tiene nada que ver. Si a ti te pegó la vacuna y a mí no, no tiene nada que ver. Y eso se mide a través de una respuesta que se llama anticuerpos neutralizantes. Quiere decir, cuando tú retas, te toman una muestra de tus anticuerpos y ponen el virus, imaginando que este es el virus, ¿no? Y ponen tus anticuerpos. Y miden si realmente todos le caen en bolita y lo pueden neutralizar. Ahora, le dije padre. Y si sí, son súper buenos, ¿no? Entonces, pues así, o sea, son los refuerzos, ¿no? Entonces, pónganse al refuerzo. Qué bonito lo explicaste. Qué bonito lo explicaste, de veras. Y sí es cierto, pues es por eso que cada año nos dicen que nos pongamos la vacuna de la influenza, la misma enfermedad que desde hace 10 años la conocemos. Y por eso cada año hay que estarnos poniendo esa para recordarle a nuestro cuerpo cómo. E incluso hay personas que, oye, es que ya me vacuné contra el tétano, sí, pero te cortaste con algo en la tierra, no sé qué. Te recomiendan que vayas y te pongas la vacuna del tétano. A pesar que ya estás vacunado, te tienes que poner otra vacuna. No, o sea, ponerse refuerzos de vacunas no es solamente de esta vacuna, es de muchas vacunas. Sí, y no es, ajá, y no es solo porque, ah, ya me la puse. Sí, pero es para dar un recuerdo a tu cuerpo, ¿no? O sea, te la puse, te cortaste y vete a vacunar. Porque tu cuerpo ya, cuando éramos chiquitos, nuestra mamá nos llevó, ¿no? Seguramente nuestro papá. Y nos vacunaron. Entonces, solamente tu cuerpo necesita un, para decirle, hey, ahí mira, ese metal puede tener la toxina tetánica, ¿no? Entonces, y entonces tu cuerpo va a responder, ¿no? Y entonces, y por qué, por qué también hay que ponernos cada año lo de, lo de la vacunada contra el virus, pues porque los virus mutan. Y eso es normal, es normal, es un, es la situación de los, de los virus, ¿no? Entonces, pero entre menos gente vacunada haya, pues va a mutar más. Y no se sabe si va a ser peor o va a ser menor la infección, ¿no? Entonces hay que vacunarnos. Claro, claro, claro. Bueno, ya tenemos un último comentario. Supongo que dice aquí, saludos desde la Sierra Chapaneca. Estamos mi familia cenando y escuchando la hermosa charla. Porfa, saludos a mis niños, John de 9 y Geraldine de 6. Ay, mira, qué padrísimo. Hola, Jones y Geraldine. Muchas gracias por vernos. Provecho. Bueno. Denle like. Sí, bueno, se nos ha acabado el tiempo y bueno, tuvimos mucha participación al final. Y bien interesante lo de la nanotecnología. Luego te invitaré ahí para mis clases de catálisis y que nos platiques esa parte. Claro que sí, claro que sí. No, gracias. Muchas gracias. Porque esa también es otra de las ramas de la nanotecnología. La parte de la catálisis, todos los, por ejemplo, todos los combustibles que consumimos son gracias a un catalizador que está hecho con base en la nanotecnología. Por dar un ejemplo muy burdo y rápido. Sí, y que déjame algo comercial también para el Centro de Nanociencias. Claro. También, también ya hay, o sea, Pemex, ¿no? Tiene, utiliza nanomateriales para las gasolinas, ¿no? Y está súper padre. O sea, son nan, y son nanomateriales, este, orgullosamente producidos en México, en el Centro de Nanociencias. Y no solo ahí, ¿no? En el Instituto Mexicano del Petróleo y así, ¿no? El Petróleo. El Petróleo, ¿no? Pero, pero ya se usan, ¿no? Entonces, está padrísimo. Y son, y son. Métanse a la nanotecnología. Claro, es lo, es lo de hoy, ¿no? Es lo de hoy. Es lo de hoy. Y bueno, para, a mí me gusta mucho, ya nomás para ir terminando, cómo, eso de la nanotecnología, cómo es posible que algo al ser tan chiquito, pues, cambie tanto sus propiedades, ¿no? Porque, pues, justamente tiene más expuestos a los átomos. Sí. Es el arreglo atómico. Yo les digo a mis alumnos que es como cuando uno se maquilla, ¿no? O sea, yo soy la misma, pero el arreglo atómico en escala nanométrica es diferente. Entonces, es lo mismo que cuando uno se maquilla, ¿no? Entonces, o se arregla, ¿no? Te pones guapo, guapa para ir a pasear, pues, el, la, el efecto que vas a tener es distinto, que eso no sale todo chamagoso. Entonces, es el arreglo atómico, ¿no? Está padrísimo. Sí. Y también dan, dan propiedades hasta, por ejemplo, magnéticas. Ahí los, los nanomateriales magnéticos son todavía más magnéticos cuando son chiquitos. Sí. Sí, sí. Sí. Entre más chiquitos sean más magnéticos aún. Sí. Que viva la nanos. Sí. Que vive el enano. Bueno, pues, muchísimas gracias, Carla. Estuvo bien bonita tu plática. Estuvo muy padre. Nos divertimos mucho y platicamos de cosas muy, muy buenas. Gracias. Y, pues, bueno, a todos los que nos estuvieron observando, pues, recuerden ahí de suscribirse a los canales de YouTube y darle like también aquí en este, en Facebook. Y, pues, bueno, nos veremos en la siguiente charla de Somos Cátedras, un espacio de divulgación de la ciencia del Sindicato de Cátedras de Conacyt. Así que, pues, muchas gracias a todas, a todos y a todes. Y, principalmente, pues, gracias, Carla, por este, por este espacio y esta charla. Gracias a todos. Nos vemos pronto. Cuídense mucho.